bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en santo domingo en arcos de san miguel en san miguel de allende en guanajuato la propiedad tiene 113 metros cuadrados total 113 metros cuadrados construidos dos baños un estacionamiento 12 cámaras un medio baño agradable villa en venta ubicada a tan solo siete minutos de distancia a la parroquia y jardín principal con hermosas vistas de estilo colonial contemporáneo en un condominio cerrado con vigilancia y amenidades dos recámaras dos baños además de uno de visitas cocina integral abierta a la sala comedor magnífica terraza área de lavado estacionamiento para un auto el precio de venta es de 5 millones 750 mil pesos mexicanos para más información al más 52 1 4 42 2 80 11 04 muchas gracias por seguirnos